Bienvenidos a Dareli's TV Hola, buenos días mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Estamos aquí día miércoles, ¿qué día de miércoles es? ¿Será 29? No Ya Sí, bueno, ya se va a acabar el mes de abril ¿Qué pasa, corazón? Pues mírame, soy ¿Quién eres? Hola, soy, ¿verdad? Ya casi se acaba el mes, les decía, y aquí seguimos vivos, gracias a Dios Con vida y salud, que es lo primordial Y todos bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien ahí en sus casitas Por aquí son las 10.13 de la mañana, ya un poquito tarde para estar apenas haciendo el desayuno Porque todavía tengo que ir a hacer ejercicio Y luego la comida para Joaquí a mediodía Así que bueno, me queda un largo día por recorrer y apenas voy empezando Y para desayuno estoy cocinando, ¿qué creen? Pancakes de camote No sé si sea suficiente para Leigh para mí con esto Porque Sheline va a comer huevito con jamón que ahorita voy a poner ahí a cocinar Darelli comió cereales de chocolate Y yo creo que le voy a poner otro pedacito de camote Y le voy a poner leche de almendra que no le he puesto Así que dejen seguir por aquí con el desayuno Porque si no, se me va el día, chicos Así que ahorita les muestro cómo me quedaron estos pancakes Desayuno saludable Deliciosos pancakes de camote Que me quedaron exquisitos Y acompañados con un poquito de huevito con jamón de pavo Mi cabecito todavía no está listo, pero ya me voy a sentar a comer Porque tengo hambre Así se ve este desayuno delicioso, vean Ya tiene la mezcla miel de maple porque lleva miel Y otros ingredientes que lo hacen delicioso Estos tipos de pancakes de camote Pero yo igual le puse poquitita miel Miren qué deliciosos pancakes Riquísimos Aprovechito para todos con mi huevito por acá Rock, paper, scissors, shoot Ya te gané Ya sabe, Darely Ok Rock, paper, scissors, shoot Ya te gané Bueno, me voy a poner a hacer ejercicio antes de que se lleguen las 11 de la mañana Y yo todavía sin hacerle nada de comer a Juan Y ya terminé de comer Y estaban deliciosos esos pancakes Este, déjenme ver cuáles voy a hacer en esta mañana Es que hay tantos ejercicios que quiero hacer que no me decido siempre Ok, hoy yo creo que no voy a hacer pesas Hoy quería hacer ejercicios para mis brazos Hay un ejercicio que hago que es nada más de 20 minutos Y está bien, cañón, sudas Horrible Ok, ¿cuál es? Es este de 23 minutos Así que ese voy a realizar un ejercicio en poco tiempo Pero pesado, o sea, afectivo para el cuerpo Así que vamos a comenzar con los ejercicios Vamos a comenzar con los ejercicios ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando Joaquín tocó la puerta Dareli corriendo a abrir la puerta Sin ver quién era Esta Darelita es de peligro Si ustedes vieran todas las cosas que hace chicos Ay no, es muy inteligente Pero lo traviesa con lo inteligente Es un, ¿cómo se podría decir? Es una bomba o es peligro Ay mamacita Ya la carne para Joaquín está terminando de hervir Le cociné bien rápido Para las niñas hay ensalada que les cocine ayer Que les encantó Una ensalada de pollo deliciosa que me quedó Y lo que yo voy a comer Van a ser unos camaroncitos acompañados de esto Miren Esta cosa que no quiero mencionar el nombre Porque se me hace muy raro Miren, es lo que les mencionaba el otro día Que comencé a comer Que compré que es muy bueno para la salud Yo lo mencionaba diferente Porque yo nunca lo había escuchado Que lo mencionaran cerca de mí Entonces yo lo mencionaba así como lo veo Que está escrito Quinoa Gracias a las que ahí en los comentarios me corrigieron Porque les digo La gente que yo conozco Nadie nunca ha usado este producto Pero creo que así como me corrigieron Se pronuncia quinoa Espero estarlo pronunciando bien Así que bueno Si no lo estoy pronunciando bien Disculpen Es que les digo Yo no estoy muy relacionada con este alimento Pero es lo que voy a comer Voy a comer camaroncitos con quinoa Ya la estoy hirviendo Y se escucha raro cuando lo digo Yo no sé cómo se cocina Apenas voy aprendiendo sobre este alimento Voy a ponerle brócoli Ahí donde se está cociendo Y también unas zanahorias Compré esta bolsita de brócoli Porque me dijeron que trae los mismos nutrientes Que no se pierde el sabor Y que sabe igual que el brócoli fresco En lo personal nunca me ha gustado Los productos o los vegetales congelados Pero ya que estamos en esto De que pues no podemos salir mucho a la tienda Y luego a mí se me echan a perder los productos muy rápido Y quiero comer saludable Dije pues voy a comenzar a probar los productos congelados Así que me traje esta bolsita de Walmart De la marca Great Value Es de las más económicas Pero ya estoy viendo algo malo Sobre esta bolsita que traje Miren Así como vieron que saqué esta mano Llena de puros tronquitos Del brócoli O sea casi no viene cabecita De lo que es realmente el brócoli Eso no me gustó De que trae más tronquitos Que lo que es la cabecita Entonces pues al menos así Uno aprende a conocer los productos Y que es lo que verdaderamente vale la pena comprar Porque a mí pues me gusta más Lo que es el brócoli No los tronquitos Y vean como hay más tronquito que cabecita Así que esto se lo voy a echar ahorita a la quinoa Este para comer Y ya se están descongelando mis camaroncitos por ahí Ya Darelita por ahí está comiendo Mami gusta la sopa y la carne Siempre te gusta esa pasta Pero con la cuchara Con el tenedor agárrala ok Sí así mero Ahora me saliste muy carnívora Ayúdame chicos Ayúdame Tú puedes sola ¿Ves? Sí puedo chicos Está rica verdad La carne Good Para las niñas chicos Tengo esta ensalada de pollo Que grites good Joaquín Para las niñas tengo esta ensalada de pollo Que cocine ayer Y si vieran que les encantó a estas niñas chicos Les encantó Ya estoy queriendo un día de estos Hacerles un video para mi otro canal De Arely Tips Compartiéndoles varias recetas De ensaladas de pollo Ya que tengo varias en mente Y que quiero compartirles De verdad que hay tantas ensaladas de pollo Deliciosas Que les preparo aquí a las niñas Que sé que les van a encantar Así se ve esta comidita Estoy nada más este Aplastando un poquito el aguacate Para comérmelo tipo guacamole Ya que está muy aguadito Ya muy maduro Ok Darely Vean que delicia de quinoa Me ha quedado Quinoa No sé ni como pronunciarlo Me escucho rara diciéndolo No se dice quinoa No, no se dice quinoa Me dice Sherlyn Yo creo que quisiste decir quinoa Pero no Sherlyn De verdad que no es así Yo voy a estar todo el día O cada que diga esa palabra Voy a estar Como se dice Es que como para mi es nueva esa palabra Es que yo lo estaba diciendo Como está escrito en el paquete Quinoa Pero escuchen en inglés niñas Quinoa Quinoa Entonces en español Ahí va Quinoa 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 Ok Quinoa Ok Espero no estar este diciéndolo mal En fin Les quería decir sobre la quinoa Que me quedó delicioso este platillo Como a mi me encanta el brócoli Miren esto El brócoli aquí con la zanahoria Con la quinoa Le da un sabor delicioso Ayúdenme a limpiar aquí la cocina Antes de que sea tu meeting Es la una quince Y su meeting es a la una y media ¿Va a ser con toda la clase O con la maestra de tu sola? Con la clase Con toda la clase Es la segunda meeting que tienen Música Ahorita la acomodo mamá Vean eso Cómo se mueve el viento Está riquísimo Ya quiero salir acá afuera Con las niñas Guau Miren cómo se mueve La red del trampolín Dejen Voy a poner la Mesita de la niña Aquí en la mitad Donde divide la sala Y cocina Para que Excelsa No se venga para acá Para la cocina ¿Qué mamá? Chico 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 Luego no termine de limpiar Bien allá la sala Por eso le tapo aquí Con algo Siempre que se prende Y también allá en el pasillo Le pongo algo Para que no pase ¿Saben qué? Voy a sacar de una vez Unas bananas O unos plátanos Como los conozcan De aquí del congelador Que puse anoche A congelar Son tres plátanos Les cuento Qué es lo que les voy a hacer A las niñas Con estas bananas O plátanos congelados Les voy a hacer Ice cream O nieve Casera Ahorita les voy a enseñar Cómo lo hago De verdad Que es una manera Más saludable De que los niños Coman algo fresco En este tiempo de calor Que ya Aquí ya se está viniendo Fuerte la calor O el calor Aquí en mi licuadora Lo que voy a hacer Es poner tres plátanos Que congelé desde anoche Pero ustedes lo pueden poner Si quieren hacerlo En un solo día Este helado casero Los pueden poner En el mismo día Pero bien tempranito En la mañana Como por cuatro horas Ahorita está hecho Hielo el plátano Entonces Le vamos a poner Extracto de vainilla Como unas Tres cucharaditas Ahí más o menos Yo le estoy calculando Otra cosa Que voy a estar Utilizando Es café Frío Disuelto En media taza Sí mamá Esto va a ser muy al gusto De ustedes Como quieran Que se sienta de fuerte El café en su helado Yo estoy usando El Nescafé Y lo voy a poner Por aquí En esta misma tacita Ya seca Voy a poner Un cuarto De cacao En polvo Orgánico Un cuarto De taza Sin que se nos tire Lo ponemos Por acá Vamos a llevarlo A moler A que se muela Bien molidito Todo No sé si ahí Alcancen a ver Pero vean Lo estoy poniendo En un contenedor Así ha quedado Esto Quedó Delicioso Ya lo que voy a hacer Es En la parte de arriba Le vamos a poner Unas chispitas De chocolate Es opcional Ahora sí Que ha quedado aquí Lo voy a llevar A congelar Por aproximadamente Dos horas Hasta que esté congelado Métele el dedo aquí Y pruébalo Métele el dedo El dedo Pruébalo Te gustó Pero está Todavía líquido Tengo que meterlo Al congelador Ok Excelsa ya terminó De limpiar Miren Ya baja la velocidad Cuando va a ir a su casa Miren Enseñé el botón Aquí de casa De home Anda buscando Dónde está el punto Donde debe de llegar Que es allá Bueno Dejen sacar Esta plantita Para afuera Y la mesita Esa negra Que apenas Me voy a poner A pintar la mesita Chicos Desde el otro día Que traje La pintura de spray Y también voy a pasar La plantita Al otro macetero Que traje El otro día De Walmart Porque es que No había tenido tiempo He tenido tantas cosas Que hacer Que rico El viento Dale Sí Allá anda Lulú Lulú Chicos Wow Miren Así quedó El techito Que Joaquí Hizo Para el tractor Y ya se cayeron Y ya se cayeron El asador Porque no teníamos Donde ponerlo Ya que cada que lo usábamos Lo sacábamos Y lo metíamos De este almacén Pero ahorita Nos quedó En un buen lugarcito Aquí lo tenemos Por mientras Pero Joaquí También tiene herramientas Tiene su tractor De cortar el pasto Así que pues Les digo Chicas Joaquí Es un milusus De verdad Que me sorprendió Como le quedó De bien Este porche Y en un ratito Lo hizo ¿Quieren que las empuje Se las va a llevar El viento Oigan Está bien rico ¿Verdad? Qué delicioso Se disfruta Este clima Analia Es bien miedosa A ver si no Se les rompe Ese columpio Niñas Sherlyn Es la atrevida Y loca Que no le importa Caerse Pero Analia Es bien miedosa Mírenla Analia Veante mamá Está loca Sherlyn Hazle Lía Tú hazle así Lía Miren Lía Hasta se truena Los dedos De los nervios Que le da Miren No les habíamos enseñado Pero creo que En el último vlog Lo notaron Aquí en la parte De atrás No sé si recordarán Que había bastante monte O sea Estaba lleno de bosque Como aquel lado Todos aquellos bosques Y hay animales De todo tipo Y vinieron hace poco Los de la compañía de luz Mandaron a los de la ciudad O no sé Quién sería Pero anduvieron aquí Cortando todo esto Chicos Ya que había mucho Palo Este Delgadito Que luego se podía caer En los cables de luz Y luego dañar la electricidad Cuando hay climas Así como este De vientos fuertes O de tormentas Entonces el otro día Vinieron y de verdad Que pasaban tan cerquita De aquí Que yo dije Seguro que nos van a tumbar El columpio De verdad que sí Miren que dejaron Hasta aquí Hasta donde está Nuestro terreno Dejaron bien limpiecito La verdad que me gustó Que ya nos dividieron Lo que es nuestro terreno De lo que es el terreno Del vecino Que está Allá donde ustedes Alcanzan a ver Es la curva Y ahí a un lado Está el vecino Vamos a pintar aquí la mesita Porque allá afuera Está el viento Muy fuerte Primero necesito Un trapito A la mesita ya le di dos pasadas Y con un solo bote Ah ya empiezo a ver Esto es lo que yo quería ver Que se empezara a ver Que creciera hierbabuena Así como por todos lados Que se empezara a regar Y por este lado Vean Que tanto cilantro Ha salido Ya vean eso Muchas hojitas De cilantro Así que ya está brotando Por todos lados El cilantro Y por acá por abajo En nuestro huerto No hay muy buenas noticias De verdad que este año 2020 En todos los aspectos No nos ha ido bien Chicos El huerto Cuando no fue una cosa Fue otra Fíjense La primera vez que notamos Que las plantitas Se nos comenzaban a secar Pensamos que había sido Por el frío Pero investigando Joaquín Le dijeron Que era porque Él las regó con agua Y no se les tiene Que echar agua Cuando el clima Todavía no está muy caliente Que cuando estamos Así como que Temporada de medio frío Y calor Que uno no les eche agua Hasta que vea Que la tierra Está suficientemente seca Esa fue la primera vez Que los chilitos Se comenzaron a secar La segunda vez Que se comenzaron a secar Otras plantitas Fue cuando si se puso Muy frío Cuando cayó hielo Y ahora ¿Qué creen? Ahora resulta Que estamos viendo Que muchas de las plantitas Están siendo mordidas Aparecen mordidas Notamos que un animal Vino a sacar el maíz Uno por uno Donde Joaquín Los había plantado De verdad Que qué animal Tan inteligente Se comió toda la plantita Pero escarbó el huequito Así de pequeño Entonces No sabemos Qué pasa chicos Lo que sí sabemos Es que estamos teniendo Una mala racha Yo creo que les digo Este 2020 Nos ha ido mal A todos Por todos los aspectos Y a nosotros En nuestro huerto También Entonces Ya que Joaquín Le invirtió Mucho dinero A esto Dice que ha decidido Ya dejarlo así Ya no le va a arreglar Nada al huerto Dice que lo que se dé Se va a dar Si así Dios lo quiere Y lo que no se dé Pues ni modo Es que Este año De verdad Que no nos ha ido Nada bien Creo que Esto es maíz Esto que está por aquí Miren Ya está creciendo Pero Joaquín Había plantado más Esto por aquí Algún animal Hizo huecos Y se comió Todo lo que es El maíz Lo que creemos Es que es una ardilla Porque las aberturas Que hizo para sacar El grano del maíz Eran muy pequeñas Estos son tomates Vean la diferencia De los chiles Que están bien chiquititos Si corazón Los chiles Como hemos batallado Y hemos luchado Para que sigan creciendo Ya les pusimos De diferentes tierras En estos días Que han pasado Pero ahora resulta Que un animal Se los está viniendo A comer Les muerde las hojas Pero vean la diferencia Los tomates Si están grandotes Y por aquí vean Ya tenemos Muchas plantitas De ejotes Bien grandecitas Y los tomatillos Verdes Este de hoja Vean Ya tiene mucha florecita Este por aquí Y este por este lado Es el que un animal Vino y nos lo mordió Vean Está mordido Por este lado Ya las calabacitas Están creciendo Las plantas de calabacitas ¿Mamá mamá Todo mordió? Si un animal Mamá lo mordió ¡Venga mami! ¿Qué? Venga Diles Chicos Mira las plantitas Venga chicas Chicos Está bonita La plantita ¿Para qué me empujas? Ya les enseñé a los chicos Ya vieron ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero Le quito la tía La tía Guau Lo haces muy bien Dareli Má Pues ayúdame No yo no ocupo hacerlo Tú sola lo quieres hacer No yo no quiero Te vas a sacar Y te vas a pegar Ya Déjalo ahí ya Chicos Está muy hot ¿Y quieres ice cream? ¿Quieres ice cream? Está muy caliente Sí mamá Ya vine a checar El helado O el ice cream Y ya está Así que ya se lo voy a llevar A las niñas La niña ni saben Que ya está listo Quiero platitos pequeñitos Porque hice poquito Y les recomiendo Que cuando hagan Este tipo de helados Como la banana O el plátano Es el único ingrediente Que están utilizando Para endulzar La nieve Tienen que ser Ya maduritos Los plátanos Para que estén Más dulces Porque ya saben Que entre más maduro El plátano Más dulce está Así que Déjenle sirvo Por aquí a las niñas Miren Uy Si quieren que esté Más duro Lo pueden dejar Más tiempo De las orillas Apenas se comenzaba A poner durito Pero a las niñas Les gusta más aguadito Miren No te lo vaya a ganar Lulu Mira Pruébalo Chúpale Te gustó Todo banana ¿Te gusta? ¿Qué sabe a banana? Está delicioso Chocolate El otro día Le eché más café Y me salió muy amargo Es que todo depende También los plátanos Chicos 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 Está rico Está rico Está rico Igual como estos helados Se hacen con plátano También se pueden hacer Con fresas congeladas Me urge Que Joaquín Llegue del trabajo Para poder Me ir a la tienda Chicos Porque no tengo jabón Para los trastes Bolsas de basura Y fíjense Que esta semana Calcule mal Miren Las niñas Dejan sus cosas Tiradas acá afuera Ya se metieron adentro Nada más Voy a agarrar la mesita Que ya está seca Yo creo Se seca bien rápido Porque ya se está poniendo fresco Si calcule mal Los vegetales Que iba a traer Porque traje muy poquitos Porque ya se me acabaron Así que Quiero ir a la tiendita Que tengo más cercana Donde venden comida A comprar Unas cositas Que me hacen falta Algunos vegetales Poquitas cosas Nada más Así rapidito Pero les digo Me ocurren las bolsas de basura Lo bueno Que tengo bolsas de Walmart Que reutilizo Así en esas Estoy echando la basura Ahorita Bolsas pequeñitas Que se llenan bien rápido Miren Quedó bien bonita La mesita Bueno Ahí quedaron Las dos plantitas Ya con mesitas blancas Y con los maceteros Blancos Son de diferente diseño Pero En blanco Se ven bonitos Yo creo que sí Bueno Eso está terminado Yo me voy a dar Una maquilladita Nada más Me voy a poner algo de base Que me siento muy simple Aunque No me he puesto maquillaje En todo el día Así que Este Me voy a preparar Para hacer una receta Para el otro canal Y Estar lista Para cuando Joaquín llegue del trabajo Yo correr a la tienda Ya que las están cerrando temprano Por lo del virus Chicos Ya saben Esto de la cuarentena Pero fíjense Que también Es muy confuso Lo que va a pasar Con el país Ya que las muertes Han estado aumentando Y algunos estados Están reabriendo Los negocios Porque pues Ya saben que Mucha gente Se está quedando Sin empleo Y eso Y la economía Está cayendo Entonces muchos estados Decidieron que quieren Abrir sus negocios Con la Distanciamiento social Pero lamentablemente Muchas personas No lo están siguiendo Como se debe de hacer Entonces Uno de los estados Que reabrieron Los negocios Son Georgia Y Sur Carolina Y Sur Carolina Es un estado De los cuales Escuchaban muchas personas Infectadas Antes de que se escucharan Aquí en Carolina del Norte Y está bien Que se abran los negocios Son necesarios Muchos negocios Muchas personas Necesitan el trabajo Lo malo de esto Que se están abriendo Negocios innecesarios Como por ejemplo Los cines ¿Para qué abrir los cines? Para que la gente Vaya y se contagie ¿Dónde va a quedar El distanciamiento social En los cines? O sea Me explico Entonces Así muchos otros negocios Se están abriendo Y creo que son Innecesarios Y a qué horas Va a acabar el virus Si la gente No está siguiendo Las cosas Como debe de seguirlas Por otro lado Aquí en Carolina del Norte Se escucha Que todo sigue igual Las cosas siguen cerradas Las escuelas Siguen cerradas Así que pues les digo A la tienda que quiero ir Yo creo que la cierran Como a las 7 de la tarde No estoy muy segura Pero ojalá que Joaquín Llegue temprano Ay No me acordaba Que traía esta florecita Que Darelli Me puso aquí en la oreja Y dije ¿Qué traigo? 7.15 de la noche Y apenas me voy a sentar A comer Darellita todavía Por ahí sigue comiendo Porque ella se Se toma su tiempo Para comer Y yo vean Ya casi me acabé Una papa Ahí parada Grabándoles El final de la receta No se rompió No se rompió corazón Yo la abrí Dice Darelli Que se rompió la papa Es que ya les grabé La receta Esta receta Está deliciosísima De verdad Que tienen que ir A ver este video Cuando se los publique En el otro canal Yo se los voy a comentar Como quiera Por aquí Por la comunidad De YouTube A veces me dicen Que no se dan cuenta Cuando dejo Algunas publicaciones O cuando comento algo Pero es que chicos La comunidad De aquí de YouTube Es donde tú puedes Compartir fotografías Puedes hacer preguntas A tus seguidores Por encuestas O también hay historias Aquí en YouTube Porque veo que no Muchas personas Ven las historias Y tampoco muchas personas Comentan en lo que es La comunidad de YouTube Y la razón es porque YouTube no da notificaciones A los seguidores De lo que se publica En la comunidad Ni en las historias Pero por ejemplo En la fotografía De perfil de mi canal Si ustedes ven el circulito Que está alrededor De mi foto en rojo Quiere decir que le subí Una historia a YouTube Y por ahí por medio De las historias Y por la comunidad Siempre les estoy compartiendo Más cositas Así que pues Estén al pendiente Vean Esta papa les digo Ya es un desastre Dijera Dareli Se rompió la papa Es que la estaba probando Mientras terminaba De grabar la receta Para el otro canal Así que bueno A mí se me hace agua la boca Aprovechito para todos ustedes Que yo voy a cenar Tenía una flojera de salir El ojo aquí diciéndome No vayas Vas mañana Y le digo Pues si ya no hay jabón para atrás Ni bolsas de basura Son las 728 Y me acordé Que cierran a las 8 la tienda Así que Ay se me olvidaron los guantes Y yo que voy a las carreras Es que es lo que sucede Cuando me pongo a hacer cosas Que creo que voy a terminar A tiempo Y eso que me puse Desde las 5 de la tarde Hacerles esa receta Nada más que como son papas Al horno Toman su tiempo Pero es que Si a veces no me pongo A hacer las cosas Nunca las voy a hacer ¿Me entienden? Por eso a veces Hay que sacrificar Un poquito más Oh my God Qué loca Dejé la puerta del carro abierta Y se está mojando todo Así que Vámonos Ya traje los guantes Son los pocos Que me quedan Este tipo de guantes Tengo que encargar guantes Por internet Antes que se me acaben Esos Porque soy la única Que voy a la tienda Y luego a veces Voy seguido Y en las tiendas Ya no hay guantes Chicos En la aplicación De aquí del dólar Hay un cupón De 5 dólares Si compras Dos De estos Refuse De Febris O este está 6 dólares Entonces nada más Estos pasan Si compras dos Te rebajan 5 dólares Así que te vienen saliendo A 2.50 cada uno Y ya son los únicos Dos que quedaban Así que Estoy de suerte Ya salí de ahí De la tienda del dólar Este Necesitaba comprar Algunos snacks Que Joaquín me encargó Para su trabajo También algunas sodas En lata Porque pues a veces Trabajan en pleno sol Y quiere algo de tomar Entonces se lleva su hielerita Con sodas Y snacks Y también a mí Me pidieron algo Y bueno Compré bolsas de basura Compré Baking soda Porque necesitaba Para mis postres Compré papel aluminio Y lo que les mostré Ahí en la tienda De los aromatizantes Esos que tenían Un cupón de 5 dólares Ay no chicos De verdad Que mala suerte Tengo yo Con cuponear En tiendas de dólar De verdad Ahí está clarito En la aplicación Del dólar general Si tú te la bajas Te dan bastantes Cupones En esa tienda Entonces Es bien fácil Cuponear En esa tienda Pero no todo el tiempo Las compras Te van a salir fácil Y les explico Por qué O sea ¿Saben qué? Mejor ahorita Que llegue a la otra tienda Porque necesito Comprar algunas verduras Ahorita que me estacione Ahí Les voy a explicar Un poquito más De por qué Tengo muy mala suerte Siempre que cuponeo En tiendas de dólar Ok Dejen asegurarme Ya llegué aquí A esta tienda Que voy a comprar Algunos vegetales Este Dejen asegurarme En mi aplicación Qué onda Con este cupón Que no quiso pasar Allá adentro En la tienda Para mí Una de las vergüenzas Que no me gusta pasar Cuando hago esto De cuponear Es que estés en la caja Queriendo pagar una compra Y ya teniendo tú La suma De cuánto Supuestamente Vas a pagar Por esa compra Y que no te salga Bien la compra Y que tengas Que cancelarla Y ver qué es lo que está pasando Disculpen que corté Un poco el video Es que se estacionaron A un lado de mí Unas personas Y me da pena hablar Cuando hay personas A mi alrededor Y más si son personas Que no saben Que uno hace video Que les estoy hablando A ustedes No me acuerdo Qué exactamente Les estaba comentando Pero les decía Creo que De que es una vergüenza Que haya bastante gente Esperando en línea Y luego tú aquí Estancado en la caja Queriendo que te salgan Tus compras bien Entonces Se me hace estresante Me abochorno Me da pena Que sucedan Este tipo de cosas Déjenme pongo Mis guantes Otros guantes Ya nada más Tengo de estos guantes Como que de plástico Necesito encargar Más por internet La tienda Se llama Dollar General Y Estas son las bolsas Vean Ahí Miren Esa es la tienda Ya estacionó Otro carro De este lado Ahí en mi aplicación Clarito muestra Que tengo Un cupón De 5 dólares Dice En la compra De 2 aromatizantes Febris Te descontamos 5 dólares Cada uno cuesta 5 dólares Entonces me van a Descontar 5 dólares Y los iba a venir Pagando a 2.50 Cada uno Así que Ay chicos Siempre Siempre que vengo A esta tienda Algo pasa Casi nunca puedo Hacer mis compras De cupones Sin que algo Salga mal Con esta tienda De verdad Que tengo mala suerte En esa tienda También hay muchos cupones Ustedes se pueden Descargar la aplicación Y es súper fácil Les voy a mostrar La aplicación Si viven aquí En Estados Unidos Claro Así se mira La pantalla principal De la aplicación Y la tienda Te da cupones Semanalmente Te dan muchos cupones Y lo único Que tienes que ir Es cuando busques Un producto Ahí te enseña Usar cupón Y le pones usar Y cuando vas a la tienda Ahí donde está La caja registradora Donde tú pones Tu número Cuando vas a meter Cuando vas a pagar Con tarjeta Ahí pones Tu número De teléfono Porque tienes Que registrar La aplicación Con un número De teléfono Y ya te va Descontando Los cupones Cuando la cajera Va pasando Los productos Entonces Por alguna razón No me quiso Descontar Esos 5 dólares Entonces Lo malo De estas tiendas Es que siempre Hay trabajadores Distintos Y como la mayoría De ellos No están relacionados Con esto De los cupones Que se utilizan Por medio De esta aplicación No tienen ni idea Ni cómo ayudarte Bueno A mí Me ha pasado seguido Que cuando algo sale mal Dicen No pues no sé No sé ni cómo ayudarte No lo está mostrando Y lo que se hace En esos casos Es decirles Pues no quiero pagar Por el producto Porque el chiste De cuponer Es que a veces Compras productos Que no necesitas En el momento Pero que te van a servir Entonces Si están en descuento Si tienes cupones Que mejor que llevártelos Como estos aromatizantes Que yo me quería traer Entonces La pena de esto Es decirle No quiero el producto Y que la gente En la línea Ahí te está viendo Está desesperada Ay no chicos De verdad que En esa tienda del dólar Nunca Nunca me va bien Con lo que siempre Me va bien En esa tienda Es cuando compro Botellas de jabón Para ropa Te dan buenos cupones No te regresan dinero Como la tienda CVS Pero si te descuentan Un buen por los jabones La diferencia de CVS Y de la tienda del dólar Es que en el dólar Están más baratos Los jabones Para la ropa Así que Pues si conviene Pero muchas veces Te van a salir Tus compras mal No te van a salir Como lo planeado Y menos cuando Las cajeras No pueden ayudarte No tienen ni idea Cómo funciona Esto de cuponear Porque son cajeras Que no están relacionadas Con esto de los cupones Entonces les digo No me salió nada bien En esa compra de cupones Pero me traje Todo lo que necesitaba Ya estoy aquí En casita Y les diré Que esa tiendita Que fui por estas Poquitas cositas Ni les digo Cuánto pagué Ya que esa tienda Que está más cerca De la casa Que tiene todo tipo De comida Es bien cara chicos Por ejemplo A comparación De Walmart De donde siempre Compro mis productos Dos aguacates En esa tienda Estaban por 3 dólares Y ahí se me hacen caros Porque en Walmart Están a 60 centavos Cada uno Entonces a veces a 50 A veces a 70 Depende Le cambian los precios Se los suben Y se los bajan Estos pimientos Caros chicos De verdad caros Les digo caros Porque como les menciono Otra vez En Walmart Son más baratos Hay cosas que no están Tan caras en esa tienda Pero hay otras que sí Por ejemplo Dos pimientos De los verdes Estaban por 3 dólares Y dos pimientos De los de otros colores Estaban por 4 dólares O sea No entiendo La diferencia De por qué venden Más caros Los pimientos De colores No sé si tendrán Más nutrientes La verdad que Voy a investigar eso Las uvas Esta bolsita tan pequeñita Me salió 5 dólares Pero ya tenía que traer Fruta para las niñas Los tomatillos No me acuerdo Cuándo me costaron Ni las calabacitas Ni los celotes Pero los traje Porque quiero hacer Un caldito De albóndigas Con verduras Zanahorias Porque a Shalee Le gustan mucho Las zanahorias frescas Así nada más Como snack Esa sí me costó Sentí que estuvo económica Porque se ve que están ricas Estas papas Son de cáscara roja No me acuerdo si las he probado Pero pues Tienen que estar buenas Me costó Casi 3 dólares Papel aluminio Me hacía falta Esto fue lo que pasé A comprar en la tienda Del dólar primero Y estos trapitos Que a mí me encanta Utilizar de este tipo De trapitos Para limpiar Las superficies En mi cocina Son de estos trapos Suaves De verdad que Me gusta Cómo dejan arriba Por ejemplo De la estufa Cuando limpio Eso fue todo Lo que traje Voy a comenzar A guardarlo todo Son las 9.21 De la noche Esa lluvia Está muy fuerte Allá afuera Esperemos que No haya alerta De tornados Más tarde De verdad Yo no sé Por qué Siempre las tormentas Fuertes O los tornados Les gusta venirse Más en las noches Dejen ponerme aquí A terminar De organizar la cocina Para ya Retirarme De la cocina Por el día de hoy Ya son las 11 Tenemos que bañar Para dormir Miren quién se está Chicos Yo quiero La bañar En mis colores ¿Quieres bañar Con tus colores? Ok vamos ¿Quieres echarle Los colores? ¿Qué colores Le vas a poner? Aquí tienes morago Mira Escoge dos colores ¡Wow! Colores Naranjas Dareli está muy emocionada Ahí en su cena Bañándose No le pongo mucho agua Le pongo bien poquito Y luego ya le cierro Y ya luego la La baño Chicos Pero sí la dejo Un ratito Que juegue Ahí en el agua Pues les digo Aquí son las 11 27 De la noche Chicos No salen Mis colores Sí ya tienen Muchos colores Y las niñas Todavía andan por ahí Y ay Estuve entretenida En esto de TikTok De verdad Que es bien gracioso Los videos que salen Ahí en sí mamá No sé qué tanto Contenido les haya Traído en este video Chicos El día de hoy Pero lo que anduvimos Haciendo durante el día Pues lo anduve grabando Espero que haya sido De su agrado Que se hayan distraído Un poquito Con el video Pues este Siempre mi intención Es traerles videos Agradables De mi familia Y pues si a alguien Le sirven de algo Pues qué bien Verdad Me alegra mucho Que luego me dejan Ahí sus comentarios Bien lindos Si les gustó el video Nos dejan muchos Muchos likes Saben que nos ayudan Bastante Para ti Te recomiendo Sí mamá Afuera Está lloviendo bien fuerte Así que vamos a pasar Una noche seguramente Con un poco de insomnio Porque luego la lluvia Se escucha bien fuerte Aquí en la casa Pero esperamos en Dios Que para mañana Amanezca un sol hermoso Y seguir un nuevo día Así que bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Chicos Bye